Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.032 del 9 de agosto del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por la Superchance, el juego preferido por los antioqueños. Júgalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 0, 7, 0, 0. Pero, repito, el número ganador es el 0, 7, 0, 0. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde! Gracias por ver el video.